Para la muñeca, por favor En la discoteca, recaló Para la muñeca Suena ritmo Arriba, abajo Y ven el timo, bro Arriba, abajo Y ven el timo, bro Arriba, abajo Y ven el timo, bro My love don't cost a thing I don't want to die, I don't want to die Even if you were broke My love don't cost a thing Esquina, esquina, y ahí nos vamos El mundo es grande, pero lo tengo en mi mano Suena ritmo Arriba, abajo Y ven el timo, bro Arriba, abajo Y ven el timo, bro Y ven el timo, bro My love don't cost a thing I don't want to die, I don't want to die